Música ¿Quieres ser reina de la Expo Pérez Celedón? Este 22 de enero a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Sima en San Sidro del General se llevará a cabo el casting para seleccionar a las candidatas para este 2017 Al igual que el año anterior la Asociación de Caballistas del Sur que tiene la responsabilidad de esta actividad encargó de esta labor a la agencia Adriano Models Este año la intención es rescatar la naturaleza y la protección del medio ambiente Vuelve el reinado de la Expo PZ con una organización que yo sé que a partir del año anterior cambió la perspectiva que tenían sobre este concurso Significa que a partir del 2 de marzo donde va a iniciar la Expo PZ Vamos a ver a gran cantidad de muchachas que van a participar de este certamen Tenemos varias particularidades o curiosidades La primera de ellas es que estamos utilizando el hashtag Riqueza Natural donde vamos a rescatar a un Pérez Celedón limpio Las muchachas van a tener como obra social rescatar las bellezas de Pérez Celedón por medio de la limpieza Vamos a recolectar basura y campañas que más adelante ustedes van a ver Vamos a tener a más de 30 chicas que van a estar participando Y para eso es importante que ustedes presten atención en este dato El próximo domingo 22 en el Hotel Cima a partir de las 10 de la mañana tenemos el primer casting y único de las candidatas a la Reina Expo PZ ¿Cuál es la edad para participar? Tenemos la edad desde 15 años hasta 30 años Pueden ser con hijos o sin hijos, casadas o solteras No hay problema, lo importante es tener, inclusive muchas chicas nos preguntaban ¿Tengo que ser 90, 60, 90 y demás? Pues no La verdad es que todos creemos en una belleza integral El año pasado tuvimos chicas talla plus Que realmente vivimos una actitud bonita, lograron lucirse Porque recordemos que esto es para que todo el pueblo de Pérez Celedón se una Y puedan resaltar la belleza de todas maneras, viene en todo tipo de formas Recuerden de 15 años hasta los 30 años ¿Qué ropa tienen que llevar al casting? No tienen que llevar nada, yo diría que ropa casual como ustedes generalmente se visten Puede ser desde un short, desde un jeans hasta un vestido Como ustedes se vistan, obviamente se arreglan bien bonitas y se van para el casting No tienen que llevar traje de baño, no tienen que llevar ningún tipo de implementos No tienen ningún costo tampoco Y ahí les vamos a llenar a ustedes la solicitud del concurso Y recuerden que pueden participar si tienen chiquitos y demás, no hay problema Ese mismo día se seleccionarán a las candidatas tanto para la Reina Expo Pérez Celedón Como también para el reinado que se hará para la Convención Internacional de Motociclistas Que será en febrero El próximo domingo amanecemos, pero ese mismo domingo las elegimos Y durante esa semana que inicia vamos a estarles informando Algo que sí quiero mencionar y es la particularidad que tenemos Que como muchos de ustedes saben se va a realizar una Convención Internacional de Motociclistas Y vamos a realizar un reinado también para ese evento Son tres días, pero el mismo domingo de este casting Se van a seleccionar las chicas que van a participar a ese concurso Es un poco diferente No son las mismas No son las mismas porque para la Convención se utilizan chicas tal vez un poco más rudas Pueden tener tatuajes con un estilo más marcado Porque es más motociclistas y demás Entonces ahí les vamos a estar dándole la dirección Recuerden el casting de la Expo este domingo a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Cima Y ahí vamos a estar recibiéndolas también para las que quieran participar de la Convención de Motociclistas Este año la Reina de la Expo PZ 2017 también tendrá el pase para un concurso internacional Para más información pueden ingresar a la página en Facebook Reina Expo PZ Oficial O bien comunicarse al número telefónico 8577-0167 ¡Suscríbete al canal!